Estamos acá, en la zona de Quibón, en la Rambla, que hoy además de estar el cartel de Montevideo como está siempre, está el cartel de Gluten Free, porque como lo adelantábamos, estábamos con Susana Checmeyan, ¿lo dije bien? Excelente. Punto para mí, muchas gracias. Y Daniela Chocho de Acelu y de FNC, porque en este Día Mundial del Seriago queríamos conocer un poco más, pero también hay una acción que está llevando FNC a cabo que va a estar, es una buena novedad. Buen día para las dos y primero preguntarte, ¿cómo es que podemos, qué síntomas, porque eso es lo que la gente se pregunta, ¿qué síntomas tengo que tener en cuenta para decir, me voy a hacer un examen a ver si soy celíaco o no? Y por ejemplo, ¿cómo se diagnostica el tema de la celíaca? Bueno, primero que nada le queremos dar gracias a ustedes, a todas las personas que pudieron hacer que este día pudiéramos contarle a la población que es el Día Nacional e Internacional del Celíaco, agradecer a la Intendencia, como dijiste, por el tema del cartel, y agradecer a todo el equipo de FNC, que también nos permite que podamos expresar qué se siente hoy en el Día Nacional e Internacional del Celíaco. Tú me preguntabas cuál es la sintomatología. La más preponderante, principalmente en los primeros años, es la persona ingiere alimentos con gluten, trigo, avena, cebada o centeno, y se produce lo que es una distensión abdominal. Es, por ejemplo, me como un pancito y la panza se me infla, como se dice comúnmente. Eso es una sintomatología muy importante para cuando llevamos al pediatra al niño y le vamos contando qué va sucediendo cuando los niños comen alimentos con gluten. Otra cosa importante es también el tema de la talla, del crecimiento. Las mamás o los papás, cuando van a llevar los niños al pediatra, observan que los niños no crecen. A veces aparecen también en la piel lo que se llaman las dermatitis herpetiforme, que son características de los pacientes celíacos. Hay 105 síntomas diferentes, las diarreas a continuación, el estreñimiento, todo eso conjuntamente con lo que pueden ser los antecedentes en la familia, conllevan a que el médico pueda decir, bueno, vamos a ir a ver si esta persona es o no es celíaca. Hace la paraclínica y luego pasamos a lo que es el examen de sangre. Si en el examen de sangre da positivo las inmunoglobulinas que determinan que la persona puede ser celíaca, pasamos a lo que le llaman al golden, o sea, el examen de oro que es la biopsia. Y ahí se puede diagnosticar concretamente si uno es celíaco o no. Al día de hoy, el doctor Axtaulchek Beyan y lo que hemos visto en la cátedra de gastroenterología, los médicos nos dijo claramente que el diagnóstico se hace a través de la biopsia. Si las vellosidades aparecen aplastadas, quiere decir que la persona es diagnosticada como celíaca. O sea, aparece dañado el intestino y las vellosidades, el gluten justamente es lo que producen, un aplastamiento, hacen que se cree como una capa, como un engrudo entre lo que es el intestino y el medio interno. Y ahí es donde comienza todos los trastornos que tiene el paciente celíaco. Mucha gente padece esto, no hay datos, si no me equivoco, no hay datos a nivel de Uruguay, de cantidad, de diagnósticos, pero sí a nivel mundial es uno cada 100 personas se calcula que es celíaco. Exactamente, es así la estadística, uno cada 100 personas se pronuncia. Y otra cosa importante, también hay, y es estadístico, son de 10 personas, 6 son mujeres y 4 son hombres. Bien, bien. Vamos a, porque queda poco tiempo, quiero hablar con Daniela, que también es parte, uno se pregunta, ¿por qué FNC? ¿Qué tiene que ver en este caso con el Día Mundial del Celíaco? Y lo va a contar ella. Bueno, buenos días a todos en el piso. A ver, nosotros en realidad desde FNC siempre lo que buscamos es ofrecer productos que la población, que los consumidores estén buscando. Y bueno, en este marco nos acercamos a Celu, porque bueno, entendimos que había una necesidad. Y bueno, es que lanzamos Estelar Toa Gluten Free, que es una variedad de Estela, que tiene el mismo sabor de la Estela clásica, o sea, es riquísima. Y a su vez tiene el mismo precio, que es un punto muy importante, porque bueno, uno de los puntos de dolor de alguna forma de la comunidad celíaca es el tema de los precios. Entonces nosotros quisimos asegurar eso. Y por otro lado, también democratizar el acceso, pueden encontrarlo en todas las superficies, grandes superficies de almacenes y demás de todo el país, en todos los rincones del país. Entonces bueno, en el marco de este lanzamiento nos acercamos a Celu, a Susana y a otras personas de la organización. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en este mes donde tenemos el Día del Celiaco como para generar concientización? Y bueno, trajimos este cartel de Gluten Free en el cartel de Montevideo, que va a estar recorriendo las distintas localidades del país. Pero la idea es poder poner el tema en agenda, generar concienciación sobre la temática. Y nosotros desde Estela también vamos a estar dando difusión a los emprendimientos y lugares donde hay opciones de menú gluten free. Y en esos lugares van a poder tener una Estela Artúa para probar de cortesía, una Estela Artúa Gluten Free. Ahora arrancamos por Montevideo, pero vamos a seguir por todo el país. Y bueno, este fin de semana ya van a estar pudiendo probar en Ramona, en otros locales también, una Estela Artúa de cortesía. Totalmente. Importantísimo. Dos detalles fundamentales. La cerveza es cerveza, o sea, tiene gusto a cerveza. No es que van a estar tomando agua mezclada con quien sabe qué. No, es una cerveza, pero gluten free. Y además el tema del precio que nos quedó pendiente para más adelante, pero es algo de lo que todos los celíacos saben, que los precios de los productos para ellos son más elevados. En este caso no es así. Muchas gracias. Y bueno, quedamos para más adelante seguir charlando. Seguimos con el tema de los precios. Exactamente, gracias. Gracias a ustedes.